Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a una transmisión más de Aprende Inglés con Andrés. Quiero recordarte que puedes dejar tu gran like como asistencia. Y también quiero dar agradecimientos especiales para los que me apoyaron en la transmisión anterior y los que dejaron su agradecimiento también en algunos de los videos. Estos agradecimientos especiales son para Aziz Rosales, para José Méndez, que dejaron su donativo en vivo. Muchas gracias y Dios se los multiplique. También para Arges, que dejó un super thanks en uno de los videos. Muchas gracias, Arges. Y también Betty, que también dejó un super thanks en uno de los videos. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios les multiplique. Al día de hoy vamos a aprender sobre el lenguaje telefónico, frases relacionadas al trabajo y frases que decimos en casa. Yo sigo un poco enfermo y por lo tanto no voy a estar transmitiendo en vivo. Así que espero disfruten de todos modos esta lección porque no quiero dejarlo sin clase. Yo espero ya estar recuperado al 100% para la próxima semana, ya que voy bien en mi recuperación. Solo que aún no me he sentido muy bien. Así que disfruten de esta lección y recuerden dejar su like, su comentario. Y para aquellos que puedan o quieran, también dejar sus donativos. Muchas gracias de antemano y espero disfruten la lección. Cuando hablamos por teléfono, solemos utilizar un vocabulario y unas expresiones. Por ejemplo, para pedir hablar con alguien, decimos lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. ¿Puedo hablar con John? ¿Puedo hablar con John? ¿Puedo hablar con John, por favor? ¿Podría hablar con John, por favor? I'd like to speak to John, please. Me gustaría hablar con John, por favor. Para preguntar quién está llamando, decimos lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. ¿Quién llama? ¿De parte de quién? Para identificarnos por teléfono, no usamos I am, sino this is. Por ejemplo, This is Carlos López. Soy Carlos López. Cuando solicitamos que nos transfieran la llamada a otra persona, decimos lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. ¿Podría pasarme con Peter Bates, por favor? ¿Podría pasarme con Peter Bates, por favor? Cuando están por transferir la llamada, nos dirán lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Just a moment. I'll put you through. Un momento. Lo paso enseguida. Just a minute. I'll transfer your call. Un momento. Le transfiero la llamada. Si te piden que esperes en línea, te dirán lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Hold on, please. Espere, por favor. Hold on a moment, please. Espere un momento, por favor. ¿Podría esperar un minuto, por favor? Cuando la persona con la que solicitamos hablar atiende el teléfono, éste se identifica diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Él habla. Ella habla. Para indicar el motivo de la llamada, decimos I'm calling about más el motivo. Por ejemplo. I'm calling about a job interview. Llamo sobre una entrevista de trabajo. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. Can I speak to John? Could I speak to John, please? I'd like to speak to John, please. Who's calling? This is Carlos Lopez. Could you put me through to Peter Bates, please? Just a moment. I'll put you through. Just a minute. I'll transfer your call. Hold on, please. Hold on a moment, please. Could you hold on a minute, please? Speaking. I'm calling about a job interview. Si estás buscando empleo, será necesario que puedas comunicarlo. Así que puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I'm looking for a job. Estoy buscando empleo. Si no tienes una profesión en particular y estás dispuesto a trabajar en lo que sea, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I'm willing to work in any job. Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea. Si quieres expresar que tienes necesidad de trabajar, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I need to work. Necesito trabajar. Si quieres decir que tienes experiencia en el puesto que estás solicitando, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I have experience in this work. Tengo experiencia en este trabajo. Si necesitas que alguien te ayude en algo, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Can anyone help me? Si deseas saber cuánto vas a ganar, aunque no es común que preguntes eso inmediatamente, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. How much will I make? ¿Cuánto ganaré? Puedes presentar una queja de que no te han pagado, diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I haven't been paid. No me han pagado. Si notas que alguien necesita ayuda, te puedes ofrecer a ayudarle diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Let me help you. Déjame ayudarte. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. I'm looking for a job. I'm looking for a job. I'm willing to work in any job. I need to work. I have experience in this work. I have experience in this work. I haven't been paid. Let me help you. I haven't been paid. Si necesitas salir temprano del trabajo, puedes pedir permiso diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. ¿Puedo salir temprano el día de hoy? ¿Puedo salir temprano el día de hoy? Look out. Cuidado. Si ocurrió un accidente y requiere asistencia médica, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Call an ambulance. Llamen a una ambulancia. Si te accidentaste y necesitas ayuda, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Help me. I just had an accident. Ayúdenme. Me acabo de accidentar. Si necesitas ayuda de emergencia, puedes gritar diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Help. Help. Ayuda. Auxilio. Si quieres trabajar horas extras, le puedes decir a tu jefe lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Can I work over time? ¿Puedo trabajar horas extra? Si necesitas solicitar un aumento de sueldo, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I need a raise. Necesito un aumento. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. I don't know. May I leave early today? May I leave early today? Look out. Call an ambulance. Help me. I just had an accident. Help. Help. Can I work over time? Help. 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 I need a raise. Si tú has preparado el almuerzo para tu familia, les puedes hablar diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Breakfast is ready. El desayuno está listo. Si has preparado la comida, entonces debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Lunch is ready. La comida está lista. Si has preparado la cena, entonces debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Dinner is ready. La cena está lista. Para dar las gracias por el alimento, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Thank you so much. Muchísimas gracias. Si te gustó la comida y quieres dar un cumplido, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. It was delicious. Estuvo deliciosa. Si la comida te gustó y quieres un poco más, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Can I have a bit more? ¿Me puedes dar poquita más? Si hay más comida, a la pregunta anterior debes responder de la siguiente manera. Repite en voz alta después de mí. Sure, here you go. Claro, aquí tienes. Si no hay más comida, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Sorry, there isn't any more. Lo siento, ya no hay más. Si quieres ordenar algo de comida callejera para comer en casa, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Let's order pizza for dinner. Hay que ordenar una pizza para cenar. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. Breakfast is ready. Lunch is ready. Dinner is ready. It was delicious. Thank you so much. Can I have a bit more? Sure, here you go. Sorry, there isn't any more. Let's order pizza for dinner. Cuando algún familiar va de salida a la escuela o al trabajo, les deseamos un buen día diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Have a good day. Que tengas un buen día. Para decirle lo mismo al que te ha dicho la frase anterior, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Thanks. You too. Gracias. Cuando han llegado de la escuela o trabajo, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Si tu día estuvo bien, puedes decir de las siguientes dos maneras. Repite en voz alta después de mí. Great. It was great. Genial. It was great. Estuvo genial. Puedes dar a notar que te alegras de cómo estuvo su día diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I'm glad to hear that. Me alegra escucharlo. Si has respondido cómo estuvo tu día, puedes regresar la pregunta diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. How was yours? ¿Cómo estuvo el tuyo? Si tu día también estuvo genial, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. It was great too. Thanks. También estuvo genial. También estuvo genial. Gracias. Si tu día estuvo más o menos, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. So, so. Más o menos. Si tu día no estuvo del todo bien, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Not so good. No tan bueno. Y si tu día estuvo muy mal, debes de responder lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Really bad. Muy malo. Para dar a notar que lamentas escuchar que no le fue muy bien, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I'm sorry to hear that. Lamento escucharlo. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. Have a good day. Thanks. You too. How was your day? Great. It was great. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. It was great, too. Thanks. So, so. Not so good. Really bad. I'm sorry to hear that. Cuando miras que algún miembro de la familia está cabizbajo, le puedes preguntar lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. I'm sorry to hear that. Are you okay? ¿Estás bien? Si es a ti a quien hacen la pregunta y todo está bien contigo, puedes responder lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Yeah. Don't worry. Sí, no te preocupes. Si por el contrario, algo no está bien, debes responder de la siguiente manera. Repite en voz alta después de mí. Not really. En realidad, no. Puedes continuar la conversación diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. What's wrong? ¿Qué sucede? Después puedes decir lo que te preocupa diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Estoy preocupado por... Estoy preocupado por... Y después agrega la preocupación. A continuación, te doy unos ejemplos. Estoy preocupado por... Estoy preocupado por... Estoy preocupado por la renta. Estoy preocupado por... 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 Estoy preocupado por el recibo de gas. I'm worried about the mortgage. Estoy preocupado por la hipoteca. I'm worried about my health. Estoy preocupado por mi salud. Puedes dar palabras de ánimo diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Don't worry. Everything will be okay. No te preocupes. Todo estará bien. I promise. Lo prometo. Cuando ha llegado la hora de ir a dormir, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Have a good night. ¿Qué pases buenas noches? Sweet dreams. Dulces sueños. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. Are you okay? Yeah. Don't worry. Not really. ¿Qué es wrong? I'm worried about I'm worried about the rent I'm worried about the light bill I'm worried about the gas bill I'm worried about the mortgage I'm worried about my health Don't worry, everything will be okay I promise Have a good night Sweet dreams Felicidades, meta cumplida Hoy aprendiste cosas que decimos en casa, parte 3 Hemos llegado al final de la lección See you next time